¿Sabías que si tienes caldera, horno o tortillería, puedes ahorrar hasta un 50% en gas, gasolina, diésel o cualquier hidrocarburo? El agua es un combustible más potente que cualquier hidrocarburo. Hidrotec Ecológico es la única empresa en México con la tecnología de última generación para convertir el agua en combustible. Hidrotec Ecology World Pero, ¿cómo funcionan los generadores de oxidrógeno de Hidrotec Ecológico? Nuestro sistema generador de oxidrógeno para calderas es un dispositivo que produce la descomposición electroquímica del agua, separando sus iones en forma de hidrógeno. Una vez que inyectamos el oxidrógeno en la caldera, se mezcla con el combustible principal y obtenemos una mejor combustión y un importante ahorro de combustible que puede llegar hasta un 50%. Adicionalmente, la combustión es mucho más limpia, eliminando la carbonilla y reduciendo drásticamente el grado de inquemables, como el hollín, el monóxido de carbono y los hidrocarburos procedentes de una combustión incompleta. Con esto, se logra disminuir hasta un 98% los emisores contaminantes, siendo más respetuosos con el medio ambiente, además de reducir el mantenimiento y alargar la vida de la caldera. La instalación de nuestro sistema es muy sencilla y rápida. No requiere realizar ninguna modificación en la caldera que afecte su funcionamiento o garantía. El generador de hidrógeno se instala como si fuera un sistema independiente que produce su propio combustible a partir del agua. Esta es la comparación. Beneficios La combustión es mucho más limpia, es más respetuoso con el medio ambiente, reduce el mantenimiento de tu sistema, alarga la vida de la caldera y ahorra miles y miles de pesos en combustible. Hidrotec, el mundo ecológico de ahorro.